Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Vadilla, yo soy ginecóloga y ginecóloga infantil juvenil. Fui docente de la cátedra de ginecología muchos años, estuve a cargo de la cátedra de quinto varios años, pero me vine a vivir a Santiago, así que dejé un poco la docencia más activa y sigo siempre colaborando con esta clase de ustedes. ¿Me escuchan todos? Ok, esta clase es un poco sobre anticonceptivos en general, vamos a hablar un poco de los distintos anticonceptivos, poniendo un poco de énfasis las ventajas y desventajas, que es lo que uno tiene que considerar muchas veces como para tomar la decisión de unos con respecto a otros. Va a ir a partir, espérenme un segundo. Importante y por qué tan importante el tema de los anticonceptivos. Estadística, cierto, de Chile y de otras partes dice que alrededor, de Estados Unidos específicamente, que alrededor del 50% de los embarazos no son planificados, que no es lo mismo que no sean deseados, pero son embarazos que no se planearon en el sentido de decir, me quiero embarazar ahora, voy a usar un, no sé, ácido fólico, cierto, voy a estar preparada por el momento, sino que fueron sin planificación. Y de esos, 50%, y acá está lo importante, 50% las mujeres dicen haber estado utilizando algún método anticonceptivo. Por lo tanto, son mujeres que les falló el método, no lo usaron bien, etcétera. Porque la gran mayoría de los embarazos, cierto, que se producen usando anticonceptivos es por mal uso. Ya vamos a ver que la efectividad de los métodos es muy alta. En cuanto, y estas son cifras de Chile, cierto, en cuanto la planificación del embarazo, obviamente va a depender mucho de las edades. Acá tenemos los distintos grupos etarios, por supuesto que si vemos en grupos de mujeres adolescentes, cierto, hasta 19 años, la gran mayoría, cierto, no fueron planificados y después van aumentando. Y después tenemos los grupos más sobre las de 40 años, cierto, que también tenemos un porcentaje no despreciable de embarazos no planificados. ¿Qué es importante cuando hablamos de consejería en anticoncepción? La consejería es un proceso de comunicación interpersonal y directa, mediante la cual un miembro del equipo de salud, cierto, que puede ser un médico, puede ser una matrona en atención primaria, cierto, que está capacitado, orienta, asesora y apoya a una persona, a una pareja, a ver cuáles son sus necesidades, cierto, y a tomar la decisión informada y libre respecto a cuál método quieren usar y con respecto a su vida reproductiva. Las necesidades pueden cambiar, cierto, en diferentes momentos y situaciones de la vida, por lo tanto eso siempre tiene que ser individualizado, no hay una receta, cierto, como una receta de cocina, sino que debemos considerar, obviamente, por ejemplo, un embarazo quizás no planificado va a tener mucho más repercusión en un adolescente que si hablamos de una mujer quizás de 35 años, que ya está en pareja, que ya tiene su vida profesional desarrollada, cierto. Por lo tanto, esas son cosas que uno debe considerar. Y una vez que uno da la información, la persona es la que elige el método, ya, o sea, no somos nosotros los que les decimos, tú debes usar cualquier cosa, sino que nosotros tenemos que ver entre lo que la persona puede usar, darle las alternativas y la paciente o usuaria, nosotros cuando hablamos de anticoncepción hablamos de usuarios, deben tomar la decisión. Se debe considerar, se debe considerar promover la autonomía, cierto, en derechos sexuales y reproductivos, se debe explorar la historia de anticoncepción, cierto, si tenemos una paciente que ha usado mal un método, no le volvamos a dar el mismo método, debemos identificar las experiencias positivas o negativas con respecto a los anticonceptivos que pueden haber usado, o que han escuchado que una amiga le pasó esto, lo otro, porque también es importante aclarar los mitos que tenemos en anticoncepción, ver si ya tienen alguna preferencia, muchas veces las pacientes vienen y dicen yo quiero tal cosa, uno igual probablemente les vamos a contar todos los métodos que hay y uno debería hacerlo, pero la paciente quizás ya viene un poco más determinada y debemos presentar en forma sencilla cada uno de los métodos, mecanismo de acción, ventaja, efectos secundarios, signos de alarma, etc., que es un poco como está pensada un poco esta presentación, ¿ya? Y también hay que considerar el tema de retorno a la fertilidad, ¿ya? Porque pacientes probablemente pueden querer un anticonceptivo de larga duración o pueden querer algo que sea de más corta acción, etc. ¿Qué debemos considerar también? Siempre promover el uso de doble protección, ¿cierto? Siempre hablamos de doble método, anticonceptivo hormonal para prevención del embarazo y un método de barrera como el condón para prevención de las infecciones de transmisión sexual, ¿cierto? Uno siempre recalca que los anticonceptivos, además, nunca son 100% efectivos, por lo tanto, es mejor tener la doble protección. Hay que ver que la paciente ha entendido todo lo que elegimos, ¿cierto? Hay muchos en todo, no solo la anticonceptión, pero hay muchos trabajos y cosas que uno le da toda la explicación al paciente, la paciente sale, le pregunta, ¿en qué te dijeron? Y probablemente retuvo un porcentaje mínimo de todo lo que uno le dijo. Entonces, uno tiene que primero priorizar en darle información importante y darle una forma clara, y si es necesario repetir más de una vez lo más importante y los puntos que necesitamos que la paciente tenga claro, tenemos que hacerlo, ¿ya? Debemos exponer cuáles son las mejores opciones, ¿cierto? Y ahí consideramos los criterios de elegibilidad, ¿ya? Y las condiciones de salud del usuario, y ahí está nuestro papel, ¿ya? Porque ahí nosotros, puede que una paciente tenga contraindicación para él. Entonces, ahí es importante que nosotros vamos a ver en la historia, ¿cierto? Toma de presión arterial, a ver si la paciente es hipertenso o no, para poder decidir, y lo que le ofrezcamos son las cosas que le van a hacer bien, y no un método anticonceptivo que le puede poner en peligro, ¿cierto? O causar un efecto adverso mayor, como una trombosis, o un problema cardiovascular, etc. ¿Ya? Y nuestro papel, ¿cierto? Es acompañar al usuario para tomar la mejor decisión de acuerdo a sus necesidades y preferencias en salud. Algunos requieren consentimiento informado por escrito. Es súper importante poner en la ficha, ya, siempre hay que ser clara, yo siempre noto, o sea, consejería, la paciente elige tal cosa, ¿ya? Y necesitan consentimiento informado por escrito los que requieren algún procedimiento. Por ejemplo, la inserción de dispositivos intruterinos e implantes subdérmicos, ¿cierto? Porque también tienen riesgo, ¿cierto? De infección, de sangrado, etc. Y, obviamente, para los métodos definitivos, como la esterilización, tanto masculina y femenina, también debe haber un consentimiento, ¿cierto? Que se explica que es un método irreversible, la paciente lo debe tener claro, ¿ya? Y los riesgos quirúrgicos propios del procedimiento que lleva. Están estas prácticas, ¿cierto? De la OMS, que son... ¿Qué recomendaciones se hacen para el uso de anticonceptivos? Es importante que acá salen hartas cosas, yo se los voy a mandar como referencia, pero, en general, lo único que necesitamos es una historia clínica, ¿cierto? Viendo todos los antecedentes personales y ver los antecedentes familiares. Lo que buscamos con eso es detectar enfermedades de riesgo, por ejemplo, trombosis, ¿cierto? Si la paciente ha tenido una trombosis o ha tenido un cáncer, ¿cierto? Por ejemplo, de mamá, están contraindicados el uso de los estrógenos. Si la paciente tiene una historia, por ejemplo, que nos pueda orientar a que en su familia hay muchas trombosis, pudiese haber una trombofilia, ella podría tener una trombofilia. Es una paciente que vamos a tener que estudiar antes de darle cualquier método. O partir con un método que sepamos que sea seguro, ¿ya? Y en el caso de que fuéramos a poner un dispositivo en tu terino, se necesita hacer un examen ginecológico, ¿ya? Que no es necesario para empezar con los otros métodos. No es necesario pedir exámenes de sangre para partir con otros métodos en pacientes sanas sin antecedentes, ¿ya? Así que ahí está todo eso notado. Y también es importante que tenemos los criterios médicos de elegibilidad. Están los de la MS, también hay otras, está el CDC, también hay en Europa, hay distintas sociedades que han hecho criterios médicos de elegibilidad. Los más antiguos y probablemente los más ampliamente usados son estos. Que en el fondo lo que ven es cómo es el uso, ¿cierto? De un anticonceptivo específico, ¿ya? Son las recomendaciones actuales de la MS. En cuanto a la seguridad, ya acá no se pone en hincapié en la efectividad, sino que se pone en hincapié en la seguridad, lo que hablábamos. Que no sea algo que le pueda provocar un problema de salud, un evento de salud adverso, ¿cierto? Y acá se ven distintas ciertas condiciones médicas y características que las pacientes puedan tener. Incluyen todas las condiciones de salud relevantes, incluyen todas las etapas de la vida, ¿cierto? Las evaluaciones están basadas en evidencia científica, esto se va actualizando cada cierto tiempo. Y es muy importante tenerlo como... Uno no tiene por qué saber, sobre todo de memoria, es absurdo. Uno sí tiene que saber cómo consultarlo. Existen unas aplicaciones, uno lo puede poner en el celular, que es lo más práctico de todo, ya está la del CDC, está la de los MS, ya, y uno los pone en el celular, y cuando los quiera consultar, uno los consulta. Ya, perdón. Aquí está. Ahí está el del CDC y ahí está el del MS. Y aquí uno los pincha y puede buscar, y uno busca según los anticonceptivos, o uno busca según la condición médica en específico. Por ejemplo, llega una paciente y te dice, dentro del antecedente sale que tiene migraña. Bueno, tengo duda, ¿puedo usar o no puedo usar estrógeno? Voy, lo busco y me va a salir qué categoría. Lo que hay que saber es cómo interpretarlo, ¿cierto? Y acá está un poco esto. Ellos ven clasificaciones, ¿cierto? Y lo categorizan del 1 al 4. Y en la categoría, esto es un poco simplificado, hay una descripción un poco más detallada, pero esto es lo importante. Categoría 1, sin restricción de uso. Categoría 2, es que los beneficios generalmente contrarrestan los riesgos. Por lo tanto, categoría 1 y 2 es algo que siempre podemos usar. Después tenemos categoría 3, que los riesgos generalmente contrarrestan los beneficios. Y la categoría 4, es que los riesgos son inaceptables. Teoría 3 y 4 no deberían usarse. Eso con respecto al riesgo. Ahora, cuando hablamos de la eficacia o la efectividad, tenemos que tener claro que son dos conceptos que son semejantes, pero no son lo mismo. Son parecidos, pero están separados. Y están separados por el cumplimiento. ¿Por qué? La eficacia, la eficacia es el uso perfecto. Es la teoría. Es cómo debería funcionar el método en que la mujer sigue todas las indicaciones, y lo usa perfectamente como lo debe usar. Eso se mide, y también lo podemos leer como índice de perlas ajustados, y en general es razonable hasta un 0,3 falla al año. Y la efectividad es lo que realmente pasa. Es cuando nosotros esta teoría la llevamos a la práctica, y vemos típicamente cómo la usan las mujeres. Y eso, el uso típico, muchas veces es el índice de perlas ajustados, o también lo ven en 100 mujeres durante un año de uso del método. Acá hay una tabla, ¿cierto?, que nos habla de los dos conceptos, para los distintos métodos anticonceptivos. Hablamos por un lado de la eficacia, ¿cierto?, hablamos de la efectividad, y otra cosa importante, y que también nos debiésemos considerar cuando hablábamos de métodos, es el porcentaje de continuidad. Estas son las pacientes que partieron con un método, ¿cuántas de ellas siguen usando el mismo método después de un año? Y hay mujeres que abandonan el método, ¿por qué? O por problemas, por ejemplo, efectos adversos, por un lado, o porque no lo usaron bien, ¿cierto?, no se lo tomaban, no lo usaban bien, se los olvidó, etc. Acá tenemos, sin ningún método, la efectividad y la eficacia son 85%, y acaban cambiando. Y acá esto lo pueden consultar y ver, pero en el fondo, importante, los métodos de barrera tienen más falla desde el punto de vista de efectividad, ¿cierto?, son muy importantes y uno lo recalca que es por prevención de infección y transmisión sexual, pero como método único es bastante más malo, con dos masculinos 18%, ya es alto. Si lo comparamos con los métodos hormonales, ¿cierto?, los de acción corta, tenemos las bastillas, el anillo, el parche, es 9%, ya, las inyecciones, que acá está la metodóxipogisterona, pero también es comparable con la inyección mensual, es 6%, y acá es importante, y acá está en otro color, porque hacemos hincapié un poco en esto, los métodos de larga duración, ¿cierto?, que son métodos que en el fondo uno los pone y la paciente no tiene que hacer nada más, por lo tanto la posibilidad de que se lo olvide, y por eso hay una falla, es muy baja. Y si demos este el único grupo, que la eficacia y la efectividad son prácticamente lo mismo, ¿ya?, no así las otras que la teoría y la realidad son muy distintas. Y si nos fijamos en la continuidad, la continuidad de esos métodos son muy altos, ¿por qué?, ¿por qué?, bueno, la paciente no los puede continuar sola, ¿cierto?, si tiene algún efecto adverso va a ir a verte y te da un segundo momento para hacer una nueva consejería, y explicar, por ejemplo, que si tuvo un sangrado irregular es normal, que va a mejorar, hacer hincapié en la efectividad anticonceptiva, y si la paciente después de eso se lo quiere sacar, se lo va a sacar, pero no es como la pastilla tuvo un spotting, la asustó y lo dejó, y después te puede llegar embarazada, en el peor de los casos, ¿cierto?, entonces esta tabla es muy importante. Los métodos anticonceptivos se pueden clasificar de distintas formas, por un lado están los métodos reversibles, ¿cierto?, y ahí tenemos los naturales, los de barrera, mecánicos y los hormonales, y tenemos los métodos también irreversibles, que ahí tenemos la esterilización quirúrgica tubárica en la mujer y la vasectomía en el hombre. Vamos a abordar todos, ya vamos a hablar de todos, los métodos naturales, la verdad yo nunca recomiendo métodos naturales, porque la falla es aún más alta, y yo veo a muchos adolescentes y pacientes jóvenes, así que ahí son las que más fallan los métodos naturales, por lo tanto la verdad es que yo no soy fanática, y generalmente no lo incluyo mucho en el tema de la consejería en anticoncepción. Hay gente que se dedica a hacer, por ejemplo, un método, vamos a verlo, pero que se dedica a hacer consejería y de enseñar el método de Billings y cosas así, en métodos naturales. Se basan en que la mujer pueda reconocer su periodo fértil, debe abstenerse de los días fértiles para evitar el embarazo, son moderadamente efectivos con el uso común, lo que decíamos, fallan mucho, debe ser un esfuerzo pareja, porque cuando hay que mantener la abstinencia es de a dos, no tiene efectos secundarios físicos, obviamente no estamos dando nada externo, por lo tanto no podemos tener ningún efecto, pero sí pueden haber muchas cosas que afecten la interpretación de esto, fiebre, infección, periodo posparto, durante la lactancia, cambian las condiciones, la temperatura y todo, y eso puede hacer que no sea muy efectivo durante ese periodo. El método de Billings, en primer lugar, se debe evaluar todos los días la secreción cervical, acá se ve las manitos y uno mide como la filancia de este flujo, cuando es filante, o sea, cuando esto está como clarita de huevo, cuando está bien pegajoso, se debe evitar hasta cuatro días después que eso se cambie, las relaciones sexuales, hasta la próxima menstruación. Acá se ve, días secos, síntomas mucosos, ahí empiezan los días fértiles, desde el pica ahí hasta la próxima menstruación, y después de eso se sigue nuevamente. Como dijimos, podía cambiar esto, postparto, fiebre, ciclos irregulares, cambios hormonales, también puede hacer que no sea tan regular esto. Después tenemos el método de la temperatura basal, se toma la temperatura todos los días, a la misma hora en la mañana, y puede ser oral, vaginal o rectal, pero debe ser siempre igual, y se registra. Hay unos termómetros especiales, como ven acá, que son con una gradación un poco distinta, como para que sean evidentes, porque los grados que estamos hablando de diferencia son 0,2 a 0,5, o sea, es poquito, por lo tanto esto es un termómetro que está graduado distinto del que usamos normalmente, ¿ya? Y la temperatura aumenta entre 0,2 a 0,5, periobulatoria, ¿ya? Y la pareja debe abstenerse desde el primer día de la menstruación hasta el tercer día post-alsa, ¿ya? O sea, todo el periodo antes es potencialmente fértil, y después que se produjo el alza, tres días después, porque dijimos, ovuló, se murió el óvulo, listo, ahí ya podemos volver a tener actividad sexual, ¿ya? Por lo tanto, también requieren periodos de abstinencia largo, ¿ya? Acá vemos, ¿cierto? Está la menstruación, baja la temperatura, y posterior a la ovulación, o sea, el diagnóstico es un poco retroactivo, ¿cierto? Sube la temperatura y después vuelve a bajar. Está el método del calendario, ¿ya? Que Ogino-Naus, y esto tiene que ser en pacientes que sean regulares, porque si tenemos pacientes que tienen ciclo de repente 28, de 32, de 35, la verdad es que van a dar unos periodos de abstinencia larguísimos, y no va a tener mucho sentido. Se debe tener conocimiento de al menos seis ciclos previos para poder hacer estos cálculos, ¿ya? Y que sean regulares, como les digo, no mucha diferencia entre un ciclo y otro. Y lo que hacemos es que el ciclo más corto, ¿ya? O sea, por ejemplo, una paciente que ha tenido ciclos de 28 y 32 días, el ciclo más corto, si fue 28, lo restamos 18, y me va a dar día 10. Ese sería mi día festo, o sea, yo tendría que partir con la abstinencia desde el día 10, y el ciclo más largo, por ejemplo, fue 32, le resto 11, me da 21, ¿cierto? Entonces, esa paciente debería tener abstinencia entre el día 10 y el 21. Ya, también estamos hablando de periodos largos de abstinencia. Se debe evitar las relaciones sexuales durante esos días, y en ciclos más largos, ¿cierto? Pueden haber hasta 16 días de abstinencia. Acá, ¿cierto? Acá lo ven, acá se anota, etcétera. Y está el método sintotérmico, que lo que hace un poco es tratar de combinar todo esto como para tratar de tener una efectividad un poco mayor, ¿cierto? Entonces, en este caso, se ve las características del moco, se ve la temperatura basal, se ven si hay otros signos también, por ejemplo, dolor de mama, dolor abdominal, etcétera, cosas que nos puedan orientar si es que hubo una ovulación o qué. Las ventajas de los métodos naturales en global, ¿cierto? Bueno, son los permitidos por la iglesia autólica, no requiere medicamentos ni hormonas, ¿cierto? No se necesitan controles periódicos porque la paciente una vez que aprendió el método lo autoaplica, digamos, no tiene efecto secundario, no interfiere con el acto sexual al momento del acto sexual, pero sí puede tener estos periodos de abstinencia en la luz que dijimos, y una ventaja, bueno, requiere la comunicación de la pareja, ¿cierto? Es una responsabilidad compartida. De las desventajas, ¿cierto? Que efectivamente tiene que ser una pareja que esté motivada y que esté dispuesta sobre todo a la mujer a hacer este autocontrol diario. Y también negativo puede ser miedo, ¿cierto? Que esto falle y también problemas a nivel de pareja, ¿cierto? Por los largos periodos de abstinencia. También está el Mela, que también es un método natural, ¿cierto? Que es durante el postparto y la lactancia. Esto es efectivo solamente en mujeres con alta frecuencia de amamantamiento, ¿ya? Y cuando no se han reiniciado los periodos mensuales hasta los seis meses. Y eso, la verdad es que es un poco la definición, pero cambia, porque cada vez los niños están estos seis meses porque antes a los seis meses empezaban a comer. Entonces tú reemplazabas una pechuga ya por una comida y ahí distanciabas un poco las horas entre una amamantada y la otra. ¿Ya? Tiene que ser con un ciclo muy seguido para poder mantener bloqueado el eje. ¿Ya? Por eso que eso cambia un poco y ahora los niños muchas veces le están empezando a comer antes, cuatro, cinco meses. Entonces probablemente esto que sean seis meses la verdad es que no es tan así. ¿Ya? Ventaja, previene el embarazo, ¿cierto? Acá, seis meses o más dependiendo de la frecuencia, lo mismo, si una mamá está con, por ejemplo, lactancia mixta, ¿cierto? Entre mamadera y probablemente le está dando pechuga cada seis, ocho horas, no va a ser suficiente para bloquear el eje. La ventaja es que se puede usar inmediatamente postparto, ¿cierto? No interrumpe la actitud sexual mismo, no tiene costos adicionales, sin efecto secundario y fomenta la lactancia materna, ¿cierto? Y el vínculo con la guaguita. Desventaja, ¿cierto? Esto a los seis meses, pero como les digo, es súper relativo, seis meses por el tema de la comida, si la guagua empezó a comer a los cuatro, cuatro, y si una mujer, incluso si está mamantando frecuente, le llegó a la regla de los tres meses, tenemos que pensar que ya el melano va a ser efectivo, ¿ya? Pueden crear incomodidad por la frecuencia de amamantamiento, ¿ya? También hay guaguas que pasan la noche de corrido desde el primer mes y son muchas horas que no está tomando pecho, ¿cierto? Y otra desventaja es que no protege de las infecciones de transmisión sexual. Ahora, con respecto a los anticonceptivos de barrera, ¿ya? Tenemos por un lado los preservativos, previenen embarazo y infección de transmisión sexual, por lo tanto, siempre dijimos que era muy, muy importante y debemos promocionar su uso. Funciona bien, generalmente, con un uso simple y correctamente, se puede usar en conjunto con otros métodos anticonceptivos, ¿cierto? Pero algunos hombres pueden no estar acostumbrados, generalmente, la gente más joven ya tiene conciencia de la infección de transmisión sexual, la gente mayor, no sé, pues si yo, un señor de 60 años le digo que se ponga un condón, probablemente me va a mirar con cara rara, pero es importante hablar del preservativo y indicarle igual a la consejería. Ventajas, ¿cierto? Su doble uso, ¿cierto? ITS y embarazo son seguros, generalmente no tienen mayores efectos colaterales, a no ser que seamos alérgicos a látex, por ejemplo, que la mayoría son de látex, en ese caso hay que no usar de látex, sirve para contracepción ocasional, ¿cierto? Una persona que no tiene actividad sexual en forma regular y no quiere estar usando un método permanentemente por lo mismo, se puede usar a cualquier edad, ¿cierto? Se pueden conseguir fácilmente, ¿cierto? Antes solo farmacias, ahora ya benzinera, ya está mucho más supermercado, ¿cierto? Está más ampliamente disponible, no se necesita ir a un doctor para poder usar un preservativo, ¿cierto? Y pueden servir en patologías como la eyaculación precoz, al retardar un poco esto, ¿cierto? Desventajas, puede haber alergia al látex o lubricante, la gran mayoría vienen con lubricantes, ¿cierto? Ya no vienen con espermicías, que en una época venían con espermicías, pero uno pudiese ser alérgico al lubricante o al látex, ¿ya? Pueden disminuir un poco la sensación, sabemos que hay distintos tipos de preservativos, ¿cierto? Requiere manipulación antes y después de la relación sexual, puede deslizarse o puede romperse, ¿ya? Y puede que el hombre o la mujer no lo quisiera usar. En cuanto al preservativo femenino, ya es una funda delgada, acá está la foto, ya es una funda delgada, es más engorroso de usar que el preservativo masculino, no es de látex, es una funda de un plástico especial, ¿cierto? Que tiene dos anillos, ¿ya? Y este anillo es un poco como el anillo vaginal que vamos a ver más adelante, que esto se coloca dentro de la vagina, el primer anillo queda dentro en relación al cervix, queda toda esta funda y queda un anillo externo como por fuera de la vulva, ¿ya? Está diseñado para prevenir infecciones y embarazos, no hay contraindicaciones para usar esto, ya no hay ninguna patología que no se puede usar y no tiene efectos secundarios ni alergias. Ya, sin efectos secundarios y sin alergias, a diferencia del látex, ¿cierto? Desventaja, es más costoso que el masculino, puede ser un poco más dengorroso de usar, requiere aprobación de la pareja, ¿cierto? Y debe colocárselo la mujer. Y también es más caro, es más caro y no es tan fácil de encontrar como el condón masculino, ¿ya? Esto se encuentra en lugares como especiales de anticoncepción, en ligas de pacientes con VIH, ya, esto se recomienda mucho en parejas, por ejemplo, que la pareja tiene VIH o alguno de la pareja tiene VIH, ¿ya? Pero no está tan ampliamente disponible. Después tenemos métodos vaginales, ahí tenemos espermicía, diafragma y capuchón cervical, que la verdad es que son muy pocos usados en Chile, nunca se usaron mucho, hay otros lugares como Estados Unidos que sí se siguen usando más, ¿ya? Acá en Chile nunca entraron fuertemente, son métodos usados por la mujer, ¿cierto? Que generalmente tienen pocos efectos secundarios, pero también la efectividad es bastante baja, ¿ya? El uso común hace que fallen, ¿ya? Se pueden usar antes, que sería una diferencia con respecto al condón masculino, ¿cierto? Que esto se puede poner antes, un par de horas antes, algunos un día antes incluso, por lo tanto no interrumpe el mismo acto sexual. Y algunos tienen un pequeño papel en prevenir las ITS, pero mucho menos que el condón. Acá tenemos los espermicidas, ya que generalmente es una crema que se inyecta en la vagina y se deja ahí, pero como vemos la efectividad común, 74%. El diafragma ya es esto acá, que está acá en la foto, que existe, hay en Chile, pero como les digo se usa muy poco, y la efectividad 80%, el capuchón ya es esto de acá, que es más chiquitito que el diafragma y va más localizado en el cervix, ¿ya? Y eso hace que haya una diferencia entre nulíparas y multíparas, porque la nulípara va a tener un cervix ordenadito, cierto redondito, en cambio en la multípara, posparto, esto puede quedar bastante regular, puede quedar con desgarros y cosas, y eso hace que baje su efectividad hasta un 60%, por lo tanto no son métodos muy recomendables la verdad. Ventajas, cierto, control por la mujer, algunas protegen un poco el ITS, ofrecen anticoncepción en ocasional, no tiene efectos colaterales, se pueden usar durante la lactancia, se pueden interrumpir en cualquier momento, y se pueden usar un poco antes, el espermicía se puede instalar una hora antes, el diafragma seis horas, y los capuchones hasta dos días antes. Desventaja, cierto, que si el uso no es adecuado va a fallar, se manipula a los genitales, interrumpen la relación sexual si es que no se pusieron con anterioridad, si es que no es una planificación, cierto, menos privado, los espermicías pueden irritar, dar alergia, ya, y también tienen tiempos de acción más cortos, y el capuchón y el diafragma deben ser de tamaño adecuado, por lo tanto, hay que ir a un médico que te mide y te dé el adecuado, no es que uno vaya a la farmacia y compre cualquiera, ya, y a veces pueden ser un poco difíciles de retirar. Cuando hablamos de anticonceptivos mecánicos, ahí vamos a hablar de los dispositivos intuterinos, cierto, que son efectivos, reversibles y a largo plazo, ya, acá vamos a hablar específicamente de la T de cobre o dispositivos de cobre, ya, los hormonales los vamos a hablar en los métodos hormonales, ya, un tema de esto de la T de cobre es que puede provocar sangrados menstruales más abundantes, prolongados y dolorosos, ya, también debe ser instalado por un personal entrenado, cierto, no tiene efecto en la lactancia y no es buen método en mujeres con riesgo de ITS, ya, así que vamos a ver. Hay distintos tipos, cierto, la T de cobre es la que conocemos que de hecho fue inventada por un chileno, que perdón, es que la vamos a ver, hay distintas, pero la más utilizada es la 380 que tiene 380 milímetros expuestos de cobre, ya, hay otras, hay otras formas, por ejemplo, el multiload que es este que está aquí, la Novaté que es este que está aquí, ya, etc. ¿Cómo actúa? El cobre ya, tiene un efecto, ya, estos no son inertes, los inertes no se usan en Chile, ya, los inertes son solamente efectos de cuerpo extraño en el fondo, y los de cobre inhiben la motilidad y el metabolismo del espermatozoide, aumenta la respuesta inflamatoria en la cabilla uterina con aumento de prostaglandinas que inhiben ciertas décimas del endometrio y alteran el fluido endometrial y tubario dificultando la movilidad del ovio y el espejo, ya, no es anovulatorio, ya, pero todas estas acciones llevan a que no haya, cierto, una fecundación o que los gametos estén de una calidad que no sea, que no puedan embarazarse. Las ventajas, cierto, largo plazo, hasta 10 años se pueden usar los de cobre, no interfiere la actividad sexual, no tiene mayores efectos colaterales, cierto, reversibles en forma inmediata, uno lo saca y dependiendo de dónde iba el ciclo, porque acuérdense que no son anovulatorios, por lo tanto, dependiendo de dónde digamos el ciclo, va a seguir, va a empezar a ser en fondo fértil, no afecta la lactancia y se pueden poner en postparte inmediato o aborto si no hay infección. Las desventajas, cierto, algunos efectos secundarios que pueden tener, sangre abundante, prolongado, puede haber spotting, puede haber dolor, ya, otra desventaja en la técnica, al momento de la colocación, podría haber una perfilación interina, no protegen de infección o transmisión sexual, de hecho, hay un aumento de PIB, puede expulsarse, ya, por lo tanto, por eso no es un 100% efectivo, porque existe la probabilidad de expulsión, ya, que se desplace o se salga, sobre todo si las reglas son muy abundantes, eso puede pasar, o si el dispositivo es muy grande para la calidad de lucha, ya, y en caso de que se produzca un embarazo, ese embarazo es más probable que sea tópico que normotópico, ya, y hay que verificar los hilos y a veces los hilos, si uno no los puso, no va a tener claridad y es necesaria una ecografía para ver si realmente está insitua o no. Ahora, vamos a pasar a los anticonceptivos hormonales, que vamos a ver que son un grupo grande, tienen características comunes, y después vamos a hablar de las diferencias entre unos y otros. La anticonceptución hormonal es muy utilizada, hay más de 6 millones de usuarias actualmente, ¿cierto? son preparados farmacológicos constituidos por esteroides sintéticos, ¿ya? O sea, no son naturales, no, porque son sintéticos, ¿cierto? Pero asemejan un poco nuestras hormonas. Su acción se ejerce por vía sistémica, ¿cierto? Sobre los centros reguladores de la actividad hormonal y sobre, específicamente, el aparato reproductor. Se pueden clasificar según el tipo de hormona, y ahí tenemos combinados que tienen estrógeno y progesterona o progesterona sola, y también según cómo se administra. Por un lado, tenemos los estrógenos, ¿cierto? Son derivados del estrógeno, hay distintos tipos, ya, estradiol, etinil estradiol, que es el que está en la mayoría de los anticonceptivos orales, al menos, que es más potente, ¿ya? Es más potente y eso a veces puede explicar un poco más de efectos adversos, ¿ya? Y hay otros que son un poco más con menos en el fondo metabolitos y pasos, ¿cierto? Que, como el valerato estradiol, que es muy parecida a la molécula de estrógeno, ¿ya? Y las dosis también es importante, fueron disminuyendo con el tiempo, cuando partieron los años 60, se usaban dosis más altas de estrógeno y se fueron disminuyendo para evitar los efectos indeseados, ¿cierto? Los efectos adversos y sobre todo el efecto a nivel cardiovascular, ¿cierto? El riesgo trombogénico y de infartos y accidentes vasculares, etcétera. Entonces se fueron disminuyendo, manteniendo su efectividad, pero disminuyendo estos efectos. Y las progestinas, acá también han ido cambiando, la progestina un poco lo que le da las propiedades, ¿ya? Por eso tenemos algunos, por ejemplo, que son antiandrogénicos, hay unos que tienen más alteración del eje minero-cópticoide, etcétera, ¿ya? Hay distintas generaciones, ¿ya? Y esto hace diferencia de repente entre esta pastilla o esta, o esto y esto, ¿ya? Ahí están los efectos, ¿cierto? Esto es algo que también se puede consultar, pero acá están, por ejemplo, distintos tipos y ahí podemos ver si tiene, por ejemplo, más efecto antiandrogénico o no, etcétera. ¿Cómo actúa? Altera los pulsos de GNRH, entonces inhibe la síntesis de FSH-LH, ¿ya? Evita la ovulación, ¿ya? Y además de ese nivel, ese defecto a nivel central, ¿cierto? A nivel que dijimos más bien genital o de nuestro aparato reproductor, ¿cierto? Cambia el moco cervical, dificultando el paso de los espermios, altera la receptividad del endometrio, ¿cierto? Y la motilidad tubaria. Hay beneficios también no anticonceptivos, ¿ya? Y que a veces pueden también inclinar un poco la balanza con respecto a uno u otro, o también hay muchas pacientes que parten usando los anticonceptivos por esto, por los efectos no anticonceptivos y después ya cuando necesitan anticoncepción mantienen el mismo método, si es que están bien con eso, ¿cierto? ¿Qué beneficios han visto del uso de anticonceptivos que no son propiamente anticonceptivos? Menor riesgo de cáncer de endometrio o varicolon, menor frecuencia de procesos inflamatorios pelvianos y esto tiene que ver con este efecto a nivel del moco cervical, al producir que el moco esté más duro, evita la vía ascendente de las infecciones y de los procesos inflamatorios pelvianos, menos riesgo de embarazo ectópico porque menos riesgo de embarazo y esto menos riesgo de embarazo ectópico más bien comparado con la T, porque obviamente son anticonceptivos todos, pero en caso que se produzca un embarazo es menos probable que sea ectópico con esto. Control de la dismenorrea, ¿cierto? El dolor menstrual, menor flujo y más regular dependiendo del anticonceptivo que usemos, ¿cierto? probablemente menos enfermedad del trofoblasto y reducción de patología mamaria benigna y ovárica benigna. Esto se refiere por ejemplo a los quistes funcionales, ¿cierto? Que de repente pueden provocar dolor o una ovulación dolorosa o que de repente le hicieron una eco y encontraron un quiste y todos se asustan y probablemente era funcional. Contraindicaciones absolutas, por supuesto que hay, ¿ya? Enfermedad trombombólica, cuando uno ha tenido alguna trombosis, si uno tiene alguna trombofilia, ya las trombofilia dependiendo de cuáles, pero hay algunas que aumentan mucho el riesgo de trombosis, ¿cierto? Inmovilizaciones, sobre todo si son inmovilizaciones prolongadas o mayores, insuficiencia hepática, esto sobre todo se metaboliza por el hígado, por lo tanto si tenemos insuficiencia hepática no lo debemos usar, si hay cáncer de mama, ¿cierto? También sabemos que hay cáncer de mama que tienen receptores hormonales positivos, entonces eso es como echarle leña al fuego, ¿cierto? Obviamente embarazos, si estamos embarazados no lo vamos a usar, y también porque aunque la gran mayoría no tienen efectos teratogénicos, ¿cierto? Si los que son antiandrogénicos podrían producir un problema en el proceso de diferenciación sexual, por lo tanto por eso está contraindicado, en fumadoras, sobre todo mujeres más de 35 años y que fumen más de 15 cigarros, si yo tengo una paciente de 20 años sana que fuma no va a tener ningún problema, ¿cierto? Pero si tengo una paciente obesa, hipertensa que fuma podría ser un poco la gota que rebalzó el vaso, ¿ya? Esas son las cosas que tenemos que estimar también en nuestra historia clínica. Jaquecas con aura, ¿ya? Sin aura no, pacientes que tienen jaqueca sin aura no, las pacientes con jaqueca con aura, se ha visto que esas pacientes tienen más riesgo de accidentes vasculares con el uso de anticonceptivos hormonales combinados, por lo tanto el estrógeno está contraindicado en esas pacientes. Hay otras contraindicaciones relativas, perdón, hipertensión, ya sobre todo si son mujeres más de 25 años, cirugías electivas, va a depender un poco de la magnitud, ¿cierto? Si va a estar mucho tiempo inmovilizado o no después. La epilepsia, no la epilepsia, ya hay pacientes epilépticas que de hecho andan mejor con anticonceptivos hormonales, hay pacientes que tienen más crisis epilépticas en relación al periodo premenstrual por los cambios hormonales que se producen y esos pacientes en general van a andar mejor con los anticonceptivos. Pero sí hay que tener claro qué tratamiento están usando porque ahí hay interacción entre medicamentos y hay anticonceptivos que pueden no funcionar a causa del medicamento o que eviten que el medicamento que está usando para su epilepsia acertó función. Por lo tanto, ahí la importancia es qué medicamento está tomando y eso también es otra cosa que siempre hay que contar en la historia que no había mencionado antes, siempre antecedentes propios fármacos que están usando. Y patología vesicular se ha visto que acelera la sintomatología. Si tengo una paciente que tiene una colestasia que está empezando a formar piedra puede ser que precipite más rápido un cuadro de ese tipo. hay distintos tipos y los vamos a desglosar un poco. Tenemos los anticonceptivos orales combinados. Esos anticonceptivos orales combinados. Estos son estrógenos más progesterona. Son reversibles y eficaces, deben tomarse todos los días, tienen generalmente pocos efectos adversos, muchas veces son leves y pueden ser más los primeros meses y después se quitan sin riesgo para la gran mayoría de las mujeres menos las que tengan patologías y no deben hacerse la lactancia en el primer periodo y en ciertas patologías. Ahí han cambiado un poco la evidencia con respecto a la lactancia que es algo que está en los criterios médicos de agilibilidad. Antes se decía en el fondo que si uno estaba dando pecho no podía tomar anticonceptivos combinados porque afectaba la leche misma o la lactancia pero la verdad es que en un primer instante no debemos usar por el riesgo más que nada el estrógeno porque la mujer postparto inmediato está hecha a andar todos los mecanismos de mostasia para que esa mujer no se muera de una hemorragia postparto por lo tanto tiene más riesgo de trombosis y le damos estrógeno. Por lo tanto antes de los 42 días jamás deberíamos usar anticonceptivos combinados incluso si no está dando pecho. Pero si la mujer después de ese periodo después de seis semanas que está dando lactancia y no tiene ningún riesgo podría eventualmente usar pero por lo menos las primeras seis semanas no. Ventaja es reversible es muy efectivo si lo usamos correctamente no hay que hacer nada durante la actividad sexual tiene muchos efectos positivos a nivel de la regla nutriciones regulares menos cantidad menos día no se necesita hacer descanso eso también de repente hay un mito que uno dice descansar cada cierto tiempo no es verdad se puede usar a cualquier edad después de la menarca en adelante uno lo puede usar a la edad que sea necesario o a la edad que se necesite digamos no importa si ha tenido hijo o no ha tenido hijo se puede interrumpir en cualquier momento uno no quiere usarlo más y lo deja usar y tiene este efecto protector embarazo ectópico cáncer endometrio ovario quiste ovario PIP enfermedad venina en la mama etcétera desventaja a veces puede haber algunos efectos adversos que están dados mayormente por el estrógeno náusea spotting es que este goteo intermenstrual cefalea sensibilidad a las mamas puede haber un muy pequeño aumento de peso y en algunas mujeres puede producir amenorrea que puede ser bienvenida por alguna y otras que pueden no gustar son poco efectivos si no los usamos uno el biopastilla se demora 7 días en volver a hacer efecto cuando lo estamos partiendo lo mismo se demora 7 días en hacer efecto por lo tanto si lo vamos a tomar mal vamos a estar desprotegidos en algunas pacientes si refieren cambio de temperamento a veces disminución del deseo sexual también ahí va a depender un poco de la paciente pero también ahí depende un poco el tipo de hormona que estemos usando y la dosis que estemos usando eso es algo que muchas veces podemos manejar y podemos buscar a ver si evitamos ese efecto adverso desventaja obviamente más riesgo de accidente vascular o trombosis sobre todo en pacientes hipertensas más de 35 fumadores y no protegen de infección de transmisión sexual dentro de los anticonceptivos hormonales orales combinados tenemos unos que vienen para ciclo extendido ¿qué quiere decir eso? que no los vamos a usar por 28 días en el fondo cuando hicieron las pastillas alguien dijo bueno se supone que la gran mayoría de las mujeres tienen ciclos de 28 que la verdad es que no están así que si uno ve la cantidad de mujeres que tienen ciclos espontáneos de 28 días son súper pocas pero por convención se decidió 28 días entonces los anticonceptivos normales los típicos vienen para 28 días y ahí pueden ser diferentes a veces vienen 21 días y 7 días de descanso pueden venir en esquema 21-7 con 7 días de placebo o hay algunos que son esquemas 24 activas y 4 de placebo ¿ya? pero también se hicieron estos esquemas que en el fondo permiten menos menstruaciones al año ¿ya? que es súper útil y las pacientes muchas veces lo eligen porque les molesta porque a pesar de que están con anticonceptivos están mejor que sin pero siguen molestando entonces dicen bueno en vez de tener 12 menstruaciones al año tengamos menos ¿cierto? pacientes deportistas pacientes que por su trabajo o cosas así prefieren saltarse en menstruaciones se puede usar ¿ya? ¿cómo les digo? ¿y no? yo creo que han ido aumentando la cantidad de pacientes que eligen esto cuando partieron los ciclos extendidos la gente les tenía un poco susto no los usaba y eso hizo que fueran descontinuando muchos fueran quedando en el camino pero la verdad es que esto lo podemos hacer con cualquier pastilla ¿ya? con cualquier pastilla que exista uno se salta a la pausa de 7 días o se salta a los placebos y parta el tío con una caja activa y podemos hacer estos ciclos ¿cuánto podemos durar sin menstruar? es variable ¿ya? hay pacientes que pueden estar un año entero sin menstruar pero hay pacientes que por ejemplo a los 3, 4, 2 meses por la atrofia que se produce al nivel del endometrio pueden partir con un gote entonces hay muchas veces que requieren una pausa pero esto es algo que también se puede hacer ¿ya? y puede ser bastante práctico para muchas mujeres ¿hay suficiente experiencia mundial? ¿ya? tienen súper buena aceptabilidad aceptación en las pacientes que lo eligen es altamente efectivo ¿cierto? disminuye en los días de dismenorrea síndrome premenstrual sangrado etcétera pocos efectos adversos ¿ya? esto es un concepto yo creo que más nuevo ¿no? todo el mundo está acostumbrado a mí me pasa como veo adolescentes me pasa que cuando les cuento esto muchas mamás me dicen ¿por qué nunca nadie me dijo que esto lo podría haber hecho yo tanto tiempo y haberme evitado las menstruaciones dolorosas y todo pero esto es algo que hay que comentar a las pacientes y como les digo es un poco decisión personal hay mujeres que prefieren menstruar todos los meses hay mujeres que si no les llega la regla van a estar preocupadas si están embarazadas hay mujeres que sienten que es un poco un tema místico ¿cierto? porque si no les llega la regla les va a pasar algo o que sea como uno les explica que no es así pero bueno no es para todas ¿ya? no todas las mujeres van a optar por esto y la desventaja es este goteo intermenstrual que como les contaba es variable cuando se presente y lo que les contaba un poco es la mujer más aprensiva con respecto que lo usan su regla como ah ya no estoy embarazada probablemente no les va a gustar para nada en cuanto a la anticoncepción hormonal de emergencia ¿cierto? funciona impidiendo la ovulación ya no interrumpe ni interviene con la implantación ya tenemos bastante 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 evidencia ¿cierto? que no es abortiva ni micro abortiva no debe usarse como método de planificación familiar regular sino que solamente en casos de emergencia y eso es solo porque es menos efectiva ¿ya? no es porque te haga mal no es que muchas veces las pacientes me preguntan doctora hay un número de veces máximo que yo lo puedo usar en un año no pero la efectividad es menor que los otros anticonceptivos entonces si yo siempre me cuido con eso tarde o temprano puede que falle ¿ya? sino que en casos de emergencia como en caso de violación como en caso de pacientes que están con preservativo y tuvo una rotura de preservativo ¿cierto? si uno pesquisó un virus desplazado y que hay un riesgo ¿cierto? si a uno se le olvidó un anticonceptivo oral o si tuvo una actividad sexual sin protección hay distintas alternativas comercialmente ya se podría hacer con anticonceptivos normales se podría hacer con pastillas de progesterona sola como el león algestrel y hay algunos que venden comercialmente como el escapel el sesión a té no se necesita receta ya antes se necesitaban receta pero hace mucho tiempo ya ahí se dio la pelea y uno puede ir a la farmacia y la pide y te lo venden sin receta la efectividad la efectividad es variable el método el yuspe el yuspe es cuando uso anticonceptivos hormonales combinados y hago la dosis ¿ya? y este tiene un poquito más de falla que si uso el león el yuspe solo esto probablemente es porque tiene más efecto adverso y pueden haber vómitos puede haber diarrea y probablemente por ahí interfiere un poco con la efectividad después vamos a pasar a los anticonceptivos orales solo de progestagio ¿ya? ahí es una opción en mujeres lactando ¿ya? son efectivos durante la lactancia son dosis bajas también se conocía como la mini píldora no afectan la leche materna pero como les decía la evidencia actual dice que los estrógenos tampoco no tiene los efectos como los estrógenos a veces producen más cefalea a veces producen otras cosas los estrógenos ¿cierto? y el riesgo de trombosis que usted no lo tiene ¿cierto? pero sí hay mucha diferencia con respecto al sangrado menstrual ¿ya? estos se toman continuos sin interrupción o sea acá no existen los placeos por ejemplo en la gran mayoría de las presentaciones vamos a ver que hay una excepción que es más o menos nueva las ventajas se puede usar postparto lactancia etcétera no tiene los efectos ¿cierto? ni los riesgos de los estrógenos ¿ya? o sea yo tengo una paciente que tiene una trombofilia una paciente que tengo duda o tengo la posibilidad y todavía no la he podido estudiar puedo partir con progesterona ¿ya? o sea yo tengo una paciente que me viene a ver y quiero cuidarme voy a iniciar actividad sexual o ya inicié actividad sexual y yo le hago mi historia y tengo algún factor de riesgo que me hace querer estudiarla yo puedo partir con progesterona la puedo mantener con progesterona si la paciente quiere pero si la paciente no le gustó y prefiere tener por ejemplo ciclos regulares después bueno la estudio y después si veo que no tiene ninguna contraindicación al estrógeno la cambio ¿ya? o sea a lo que voy no la mandemos para la casa si nace lo que necesita es anticoncepción si la paciente necesita anticoncepción la vamos a mandar lo mismo no es necesario pedirle exámenes y vuelvan dos meses más no muestra los exámenes y los anticonceptivos el anticonceptivo lo puedo partir ya ah y ahí otra cosa a propósito del partir ya las pastillas tanto las combinadas como estas se pueden partir en cualquier momento no es necesario partir con la menstruación ¿ya? o sea si yo tengo razonablemente descartado que no estoy embarazada yo podría partir hoy día mismo con la pastilla esté donde esté de mi ciclo ¿ya? eso es importante también que uno le debe decir a la paciente porque a veces en la espera a que me llegue el arreglo y todo pueden pasar cosas las desventajas de la progesterona sola es la alteración del patrón del sangro y acá es una lotería hay pacientes que entran en la menorrea hay pacientes que siguen teniendo ciclos menstruales más o menos regulares y hay pacientes que cuentan un sangrado súper irregular que sí que no que le dura más días y que esos son pacientes que muchas veces se aburren del médico y llegan porque quieren cambio ver si hay alguna otra opción porque ese sangrado irregular impredecible y todo es un poco incómodo ¿ya? efectos adversos pueden haber un poco cefalea un poquito de sensibilidad mamaria más al inicio también y lo que sí es las pastillas de la progesterona sola tienen una vía medio más corta ya los anticonceptivos combinados en general tienen 12 horas de periodo de ventana que no se puede atrasar con estas uno no debería atrasarse más de 3 horas que también es algo que muchas veces la paciente no tiene que o nadie les aclaró no es culpa de la paciente es culpa de uno que le hizo la consecuente yo les decía que las pastillas de progesterona sola vienen de 28 comprimidos simples pero hace dos años diría yo salió esta combinación que es progesterona sola que es drospirenona la gran mayoría de las pastillas que hay muchas son de desogestrel o levonogestrel salió esta combinación y viene un esquema 24-4 o sea tenemos 24 pastillas activas y 4 inactivas ¿cuál es el objetivo de esto? poder ciclar mejor este es el nombre comercial se llama es linda hay uno solo no hay otros laboratorios que lo tengan es la única progesterona cíclica y si uno la compara con el desogestrel este cicla mejor y la otra ventaja es que la drospirenona es un antiandrogénico por lo tanto si tenemos una paciente que tiene un acné o tiene un insultismo y todo va a tener mejor efecto que la otra a nivel de la piel en mi experiencia en estos dos años que lo he usado no es tanta la maravilla ya o sea se supone que debería regular súper bien y que la regla te va a llevar como con los anticonceptivos orales combinados y no es así ya yo te diría que hay un poquitito más de ciclos regulares que con las otras progestinas pero no es no todas las pacientes tienen ciclos regulares ya pero se puede intentar después los anticonceptivos inyectables son efectivos seguros también pueden haber algunos cambios en el sangrado ya y un poquito de aumento de peso pero ahí les voy a explicar con cuál tenemos por un lado la medroxipogesterona que comercialmente se llama de poplobazone de 150 miligramos de medroxipogesterona acetato este está como un poco en retirada ya no se usa tanto ya no es fácil encontrarlo va a desaparecer si es que ya no desapareció ya es una inyección intramuscular cada tres meses se supone que virtualmente 100% efectivo cierto pero este produce alteraciones menstruales que puede ser amenorrea o alteraciones de tipo irregularidades tiene un retorno a la fertilidad un poco más lento cuatro o seis meses ya a diferencia de los otros que son un mes ya puede usarse la lactancia ya este si es el que se había visto que podía subir hacer subir un poco de peso pero lo mismo el mismo laboratorio de este se le ocurrió buscar una dosis que fuera un poco más baja cierto que mantuviera el efecto anticonceptivo pero disminuyera los efectos adversos y llegó a esto que es 104 miligramos y se llama Ceyana Press ya esta la ventaja es que es cutánea a diferencia de la otra que era intramuscular y está pensada para que la propia paciente y si la paciente no se atreve cualquier persona en la casa que pudiera cierto si necesitar alguien que sepa la pueda poner porque es subcutánea vienen todas las indicaciones yo siempre a la paciente le digo mira en YouTube tú te metes y vas a ver tutoriales de cómo ponerlo y viene lista viene la jeringa lista y se coloca y se puede poner la misma paciente cada tres meses y tenemos los inyectables combinados estos inyectables combinados que son mensuales ya no es cada tres meses es mensual y es intramuscular tenemos varias marcas combinaciones un poco distintas pero el efecto es solo el mismo Mesegina Novafem Daiva es lo mismo las ventajas de los inyectables en general tanto el mensual como tres meses capacidad de liderar uniformemente el fármaco no hay primer paso hepático como los orales que hay un primer paso hepático después el metabolismo sigue siendo hepático pero hay una inactivación o metabolización del primer paso hepático mejor cumplimiento disminución de los olvidos si vimos la falla era menor otra cosa importante considerar cuando uno elige el método absorción no condicionada a procesos gastrointestinales si tenemos una paciente que tiene un colon irritable o que pasa enfermo en la guata siempre que tiene no sé alguna enfermedad inflamatoria y que tiene diarrea frecuentemente los orales pueden disminuir su efectividad los orales la mayor parte de la absorción es a nivel gástrico dentro de las primeras tres horas por lo tanto también un vómito dentro de las primeras tres horas podría expulsar la pastilla en el fondo pero el porcentaje que es como alrededor del 20% se absorbe en el tracto digestivo-distal por lo tanto si tenemos diarrea puede disminuir esa absorción y podría eventualmente provocar alguna falla así que eso también es importante considerar y es algo que uno también cuando da a la consejería aparte de los olvidos diarreas y vómitos hay que estar atento si tengo una diarrea o vómitos yo les digo consideren como que no se tomaron esa pastilla mientras estén enfermos hasta siete días después tienen que usar método adicional sí o sí ¿ya? y otra cosa que también es algo que nunca nadie nos dice la intolerancia a la lactosa la gran mayoría de los anticonceptivos orales tienen lactosa dentro de sus excipientes la gran mayoría de todos los laboratorios hay una lista contado yo creo que con esta mano de los que no tienen lactosa dentro de los excipientes entonces también la historia no soy intolerante a la lactosa u ojo no tengo la manselección puedo elegir esta cantidad de pastillas ¿ya? eso es súper importante también tenerlo claro desventaja ¿cierto? alterar el patrón de sangrado puede dar irregularidad o amenorrhea ¿ya? debe depender de la paciente hay pacientes que la amenorrhea la buscan y la van a tolerar hay pacientes que no les va a gustar y hay pacientes que el sangrado irregular no les va a gustar y pueden querer cambiar otra cosa y necesidad de asistencia especializada los que son intramusculares ¿cierto? después tenemos los implantes que los implantes están en el grupo que se llaman de larga acción ¿ya? ahí se llaman LACS los anticonceptivos de larga duración que son estos que no requieren acciones diarias que duran varios años ¿ya? son convenientes a largo plazo pueden usarse a cualquier edad o paridad requieren un procedimiento quirúrgico menor en la instalación ¿cierto? también pueden provocar cambios en el sangrado porque son progestinas solas y son seguros en la lactancia ¿ya? está el Norplant que en Chile no está disponible en algunos lugares de investigación pudiese estar pero este no se usa duraba 5 años pero son 5 barritas entonces había que poner estas 5 barritas y después había que sacar estas 5 barritas que es aún más difícil que ponerla ¿ya? por lo tanto casi no lo usan los cuales están disponibles en Chile el Yadel ¿ya? que son dos barras es de Leonor Gestrel de 75 miligramos en conjunto digamos y duran 5 años si pesa menos de 80 kilos y se recomienda 4 años en más de 80 kilos ¿ya? y tenemos el Implanon ¿ya? que es una barra de 40 por 2 que es como un palito de fósforo que es una sola barra ¿ya? este es de no es exactamente la misma hormona es 68 miligramos de Etanor Gestrel que es otra porgestina ¿cierto? dura 3 años ¿ya? el fabricante dice 3 años la OMS dice que dura hasta 4 pero también se recomienda en pacientes obesas por ejemplo acá podríamos probablemente considerar el mismo corte no duran más de 3 años y las pacientes con peso normal podríamos prolongarlo hasta 4 como actual inhibiendo la ovulación cambiando el moco cervical ventajas ¿cierto? administración a largo plazo son reversibles si uno antes de ese tiempo se la quiere sacar si uno quiere cambiarlo en el mismo procedimiento sacamos el anterior y ponemos y tengo pacientes que ya habían 4 o 5 usándolos y todavía no creen ser mamá y los seguimos usando y elimina el problema de la ovulación las desventajas necesitamos que alguien lo ponga y lo saque tiene que ser alguien un médico una matrona esto están disponibles en los consultorios en atención primaria y en las consultas uno puede ir y se lo van a poner puede provocar estos cambios en las menstruaciones que a veces pueden provocar problemas y si está documentado un posible aumento de peso esto es algo un poquito controversial los primeros estudios decían que sí después se trató de desestimar un poco pero un poco la evidencia actual dice que sobre todo en las pacientes con más tendencia de aumento de peso que si en aumento van a ser las pacientes que más les va a preocupar sí pueden subir más de peso si tenemos una paciente que probablemente no sube con nada no va a subir pero la paciente que pelea contra el peso y que generalmente la que te pregunta si es que puede subir o no de peso la respuesta puede que sí dentro de los combinados también tenemos los parches los parches hay uno solo en Chile no hay alternativas que es el hebra y esto lo que genera es liberación a través de la piel ya tiene estrógeno progesterona y se cambia en forma semanal ahí tenemos una fotito del parche cierto esto se pone hay distintos lugares se puede poner acá como en el abdomen bajo el ombligo sobre el vello púbico se puede poner en la zona glútea se puede poner acá en el brazo o se puede poner en el homópatro ya esos son como los cuatro lugares que recomiendan se supone que está aprobado en condiciones yacuzzi piscina sauna la verdad es que las pacientes lo usan y no se le salen lidera uniformemente el fármaco no hay primer paso básico cierto mejor cumplimiento porque no es todos los días no hay problema con la parte intestinal como dijimos de las pastillas y no hay problemas también si uno es intolerante a la luz si acá las desventajas puede haber un poco de dolor mamario sobre todo los primeros tres meses hay muchos pacientes que te refieren me olía me olía la pechuga pasó el tercer mes y se quitó puede haber un poco más de dolor también y puede haber alergia al parche hay pacientes las que sean muy atópicas muy sensibles de piel pueden presentar un RAT en la zona del parche y que puede hacer que tenga que no usarlo por eso hay un límite de peso acá también a diferencia de las pastillas o otros anticonceptivos que no tienen límite que contraindiquen su uso no se usar en pacientes sobre 90 kilos y eso es importante también porque si se lo pusieron a una paciente 85 kilos y subió 5 kilos y no se dio cuenta o no supo podríamos llegar a los 90 que no falle el metro así que ojo ahí con 90 pero tengamos un margen un poquito razonable al respecto puede ser indiscreto la gran mayoría de los pacientes la usan donde está la foto que queda tapada con el traje de baño y si una paciente es muy atópica y todo puede que tenga problemas con el parche después tenemos el anillo vaginal combinado hay muchas marcas acá Nova Ring Nova Ring fue como el primero hay muchos más Xerrin Smartia Myloop Anilera lo revisé ayer porque van cambiando desaparecen unos desaparecen otros y eso es un anillo combinado ya tiene etrinil estradiol y etonorgestrel ya y esto se usa por 3 semanas ya se coloca la misma paciente se autocoloca este anillo queda puesto en la vagina y se deja ahí por 3 semanas después de las 3 semanas se saca se descanse una semana y llega a la regla en la semana de casa el anillo que en la vagina viene hacia arriba más hacia el fondo del saco posterior por lo tanto la paciente no lo siente y en la actividad sexual tampoco se siente libera esto igual que el parche ¿cierto? libera uniformemente fármacos no hay primer paso hepático mejor cumplimiento porque hay que acordarse dos días al mes uno que me lo pongo uno que me lo saco ¿cierto? no hay problema con la parte gastrointestinal ni la lactosa desventaja ¿cierto? hay mujeres que ponerse ella manipular los genitales muchas veces las pacientes que lo usan son pacientes por ejemplo que ya usan tampones o la copita menstrual ¿cierto? que ya están más familiarizadas y no les da susto muchas veces las más chicas o que les da un poco de asco y todo no lo van a hacer tiene una desventaja que a veces puede producir aumento del flujo vaginal entonces si tenemos una paciente con un flujo normal bajo probablemente incluso le ayude siento un poco más de lubricación pero si tenemos una paciente que tenía un flujo aumentado puede que le aumente ¿ya? y que independiente que no haya una infección necesariamente se siente incómoda porque se sienta más húmeda o que manche más etcétera ¿ya? y acá podría haber una limitación siento en mujeres que tengan prolapso o estreñimiento porque tienen más riesgo que los pulsos hay otro anillo que es un anillo vaginal de solo progesterona ¿ya? que se llama Progering y este es progesterona sola dura tres meses ¿ya? está pensado principalmente para el periodo de lactancia inmediata ¿cierto? pero es mucho más grande ¿ya? yo no tengo ninguna paciente que lo haya elegido no he escuchado a nadie porque me imagino que es un poco como los picarones que es una cosa que se usa en ginecología en prolapsos pero pero está está disponible y con las mismas cosas que y si en esta podría sentirlo la pareja de la actividad sexual ¿ya? porque estamos hablando que es cuatro o cinco veces más grande que el otro ¿ya? por lo tanto este sí podría tener ese efecto después vamos a hablar ahora vamos a hablar de los dispositivos infruterinos médicos ¿ya? y estos son de Lebon F3 hay tres disponibles en Chile duran cinco años los tres antes había uno que duraba tres pero se lo sacaron y ahora tenemos estos ¿ya? tenemos este que se llama Certia ¿ya? este es de Recalcim y este está disponible en la atención primaria ¿ya? esto fue algo que apareció hace poco de hecho yo recién hice participé en una capacitación que se le hizo a las matronas con respecto a este dispositivo para que esté disponible antes en la atención primaria solamente teníamos la T de cobre no había los medicados por su costa era más cara ¿ya? pero esto el gobierno ¿cierto? hicieron parte del programa ministerial y los incluyeron y el que está es este es a Certia que es igual al Mirena el Mirena lleva mucho más años probablemente lo han escuchado es exactamente igual ¿ya? es del mismo tamaño del Mirena dura 5 años igual que el Mirena y además de tener un efecto anticonceptivo tiene indicaciones en sangrados uterinos anormales ¿ya? por ejemplo una paciente que tiene sangrados abundantes podríamos usarlo ¿cierto? y también a nivel de protección de endometrio cuando ya estamos pasando a terapia de reemplazo hormonal ¿ya? así que eso es importante y tenemos otro que es el Cailina ¿ya? que es del mismo laboratorio de Mirena es como el hermano chico que es un poco menor de tamaño es un poco menor el insector por lo tanto eso puede doler un poquito menos la colocación dura 5 años también pero tiene menos dosis de hormona ya tiene 19,5 miligramos de leno en el gestral comparado con 52 de los otros dos y eso hace que esto solamente tenga un efecto anticonceptivo y en general puede tener menos amenorrea que lo que tienen los otros los otros tienen más amenorrea por eso se usa para sangrar uterino normal ¿cierto? y por eso se usa por protección endometrial porque vamos a ver que produce una atrofia del endometrio ¿cómo actúa? ¿cierto? este también es hormonal pero actúa más bien a nivel local este no es anovulatorio ya se ha reportado que puede producir anovulación pero en muy pequeños porcentajes ¿ya? actúa más bien a nivel local aumenta la ansiedad del moco cervical ¿cierto? evitando el paso de los espermios el levonogestel también actúa a nivel de los espermios ¿cierto? impidiendo la motilidad y afectando la capacitación y la adherencia que pueda tener la zona pelúcia disminuye los niveles de progesterona en la fase glútea y a nivel local ¿cierto? produce una inhibición de receptores de estrógeno entonces eso hace que el endometrio esté insensible al estrógeno circulante y eso hace un efecto antiprolioperativo que lleva a la atrofia endometria por eso que un porcentaje importante de las pacientes caen en amenorrea y las que no caen en amenorrea siguen menstruando pero menos abundante igual que los otros anticonceptivos hormonales pero este efecto de atrofia es lo que hace que tenga estas otras indicaciones no solo anticonceptivas ventaja cierto uso prolongado estamos hablando de 5 años ventaja produce amenorrea que como les digo si es una paciente que tiene reglas abundantes molesta les va a ayudar y el mirena y el acertia ensagraron tenidos anormal y protección endometrial en pacientes con terapia de reemplazo hormonal que les vamos a dar estrógeno y vamos no le tenemos que dar estrógeno por otra vía porque se las vamos a tener directamente la progesterona a nivel de luta desventaja mayor costo inicial ya y necesita una persona capacitada un poco para que tengan en cuenta cuando hablamos de costo para que sepan porque es un factor también el DIU cierto medicado y el implante ya dependiendo donde uno lo compre lugares que convene y todo estamos hablando más o menos ponte tú 140 ya que claro si uno dice inversión inicial es mayor ya más de 140 en comprar que sabemos que los seguros de salud generalmente no cubren a los anticonceptivos pero a largo plazo estamos pagando eso por 3 o 5 años y si lo comparo con pastillas parte de anillo que estoy hablando de unos 12 14 mensuales y les digo a la paciente esto se paga uno en un año y todos los otros años te quedan gratis ya por lo tanto eso es como un poco para que tengan idea la T de cobre es un poco más barata ya la T de cobre vale no sé 30 50 probablemente ya y la inyección es de 3 de 3 meses dura vale también como 45 dura un poco pensando en los 3 meses en alternativas en anticoncepción irreversible ya tenemos tenemos dos tenemos la esterilización femenina por un lado cierto que es permanente o definitiva es conveniente es efectiva es un procedimiento bastante simple y seguro cierto no tiene mayores efectos secundarios a largo plazo pero hay que hacer consejería y consentimiento apropiado ya hay distintas técnicas pero hay que aclarar a las pacientes que es definitivo muchas veces las pacientes tienen el concepto que esto es como una cintita cierto que hacemos un nudito y que después si queremos revertirlo sacamos un nudito y funciona ya porque muchas veces te preguntan pero se cortan o cortan y amar esto se corta y se amar o sea uno lo que hace es separar la trompa e interrumpir el paso cierto de los espermios a juntarse con el ovo eso hay distintas técnicas todas tienen más o menos la misma efectividad ventaja cierto esto es muy efectivo es solo un procedimiento y obviamente nos va a dar planificación familiar de por vía no se necesita control posterior ya no interfiere la actividad sexual no afecta la lactancia cierto sin riesgo a largo plazo desventaja si comparamos es más larga es más cara que la masculina es más invasiva que la masculina la masculina vamos a ver que se puede hacer con anestesia local en la gran mayoría de los pacientes puede ser un poco la larga al comienzo hay complicaciones propias de la cirugía cierto infección sangrado los riesgos de la anestesia los riesgos propios de la anestesia cierto si esto falla porque existen casos que fallan ya no es que no es que no le ligaron a veces puede haber una recanalización espontánea cierto que también puede darse la vasectomía que esto se pegó de nuevo y permitió el paso cierto si eso pasa y hubo una retunelización o recanalización en el fondo esta trompa probablemente no quedó perfecta perfecta y probablemente está más dañada y hay más riesgo de embarazo ya no siempre es posible la reversión ya las distintas series en general hablan de un 50% de efectividad en revertir la cirugía o sea yo me operé me hice mi salping oligadura y a los años después me arrepentí quiero otro hijo cambié de pareja quiero otro hijo todavía estoy en edad porque tener otro hijo cierto y puede no siempre ser efectiva la recanalización de hecho muchas veces si están los recursos te dicen es mejor ir directo en vitro que intentar hacer la reversión de la cirugía ya no protege las infecciones de transmisión sexual y la vasectomía es la esterilización definitiva en el hombre es muy efectiva conveniente permanente también sin efectos de la cría sexual es simple y seguro pero es súper importante que no es efectivo inmediatamente y esto es súper súper importante que el paciente lo tenga clarísimo ya hay que esperar tres meses o veinte eyaculaciones ya consentimiento de consejería apropiado se recomienda hacer después que fue a la cirugía hacer un espermiograma de control entre ocho y dieciséis semanas después ya y se consideró que está bien si hay una asospermia o hay muy pocos espermios y no móviles en ese examen ya porque efectivamente esto también puede haber una recanalización cierta espontánea y que no funcione ¿ya? ¿y por qué el tiempo? porque obviamente cuando se hace la vasectomía ¿cierto? que se corta acá ¿cierto? el conducto quedan espermios en el camino ¿cierto? y esos son los que tienen que eliminar o morirse durante este primer tiempo por eso no es efectivo en forma inmediata ¿ya? y por eso tenemos que esperar ocho semanas ¿cierto? al menos hacer el examen y con ese examen recién dice ah la vasectomía fue efectiva me considero con anticoncepción ¿ya? usar preservativo en este periodo inicial ¿cierto? antes de esta semana y antes del espermograma de control que es lo recomendado hacer este espermograma de control por las sociedades urológicas ¿cierto? se debe usar el preservativo no interfiere después de eso ¿cierto? sin necesidad de un control posterior a eso ¿ya? después de la verificación con espermograma desventaja esto en general se hace con anestesia local ya a no ser que el paciente tenga alguna patología o algo que o técnicamente sea un poco más difícil que ahí lo pueden hacer con regional o general ya complicaciones iniciales dolor hinchazón en el escroto ¿cierto? los primeros dos a tres días puede haber también complicaciones propias de la cirugía como sangrado infecciones más coágulos en el escroto ¿cierto? requiere una cirugía menor también ¿cierto? no es efectivo de forma inmediata tienen que tenerlo súper claro y la recanalización ¿ya? si el hombre se arrepiente también puede ser difícil costosa no siempre es exitosa ¿ya? ahí también depende de la técnica depende también de hace cuánto tiempo se hizo el procedimiento depende también hay algunos trabajos por ejemplo que hablan también de la edad de la pareja también si es la misma pareja o no o sea hay muchas cosas que influyen pero en general estamos hablando de un éxito que puede ir de un 20% si la pareja tiene más de 40 años a hasta un 56% si la pareja tiene menos de 40 o sea también globalmente es un poco parecido a la salpingo-legadura ¿cierto? que estamos hablando de un éxito con más del 50% ¿cierto? en lo mejor de los casos y también puede ser que vayan y que técnicamente no se pueda lo mismo que en las truas así que bueno ahí están acá en este dispositivo vemos ¿cierto? todas las alternativas pastilla condón femenino costón masculino implantes esos dos inyectable anillo parche té de cobre esta es la píldora el día después ¿cierto? o la contracción de emergencia así que bueno como conclusión siempre realizar una consejería adecuada ¿cierto? para que la paciente elija el método más adecuado para ello lo que nosotros tenemos que considerar es la seguridad ¿cierto? y ahí están los criterios médicos de elegibilidad y la efectividad pero la paciente es la que elige nosotros le tenemos que dar a elegir los que sean los adecuados para él ¿ya? y debemos considerar ¿cierto? los criterios médicos de elegibilidad como dijimos para ese éxito así que muchas muchas gracias por la atención y si tienen preguntas las contesto ¿alguna pregunta? espera déjame ver si en el chat hay alguna pregunta ¿hay alguna pregunta? ¿alguien? escucho súper bajito espérate déjame ver si es un tema mío ¿aló? más o menos ¿aló? aquí los de la sala estamos bien todos claros ya súper bueno cualquier cosa ese es mi mail ya después que me que me escriba el delegado para poder mandarle la presentación y mandarle le voy a mandar los criterios médicos de elegibilidad y es algunas cosas como de apoyo y cualquier cosa me escriben que les vaya bien chao 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 que estén bien chao 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 ¡Gracias!